Noticia de último minuto en el mundo del entretenimiento, Johnny Depp y Amber Heard. ¿Qué está pasando con esta pareja? ¿Qué está pasando? Están en una pelea, Dios santo. Ya van dos semanas, su pelea se ha transmitido en televisión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sabemos. Algunos no saben ni de qué están peleando. Te comento primero un resumen, así una sinopsis, para que sepas de lo que trata y luego entrar al detalle de la información. Cabe resaltar, por supuesto, que toda la información que lo voy a decir está basado en artículos que se han leído a través de internet, fuentes, CNN, entre otros artículos más, para que no digan, ¡Ay, este men está hablando, está hablando piedras! ¡No, tú estás mal informado! ¡Qué hablas! ¡No! En su segunda semana, el juicio que enfrenta tanto Johnny como Amber ha acaparado la atención del público de la prensa a nivel internacional. Es una de las múltiples batallas legales donde se ventilan detalles penosos de la relación entre ambos protagonistas, quienes pusieron fin a su relación en el año 2016, poco tiempo después de haberse casado. Así que aquí te vamos a contar sobre de qué trata esta disputa civil que se está dando en Virginia, los Estados Unidos, y cómo llegaron a esta situación. Number one. ¿Cómo empezó todo? Ambos protagonistas comenzaron a salir en el año 2012, después de que se conocieran unos años antes en el set de filmación de la película Diario de un seductor. Para ese entonces, ya en el 2015, estaban casados. Sin embargo, este romance tan bonito que estaban manejando duró muy poco, 15 meses para ser exacto. La esposa, o mejor dicho, la ex esposa, Herd, había pedido el divorcio y una orden de restricción, y se presentó en un tribunal de Los Ángeles con una mejilla amagullada. Allí dijo que entonces su marido le había atacado violentamente y le había lanzado un teléfono móvil en la cara con una fuerza extrema. También hubo otras presuntas situaciones de acoso, abuso emocional, verbal y físico excesivo, ¿no? Eso había escrito en realidad, Herd, en los documentos judiciales, así como agresiones furiosas, humillantes, amenazantes, etcétera. Esto, el actor Johnny Depp lo había negado rotundamente. Un juez le otorgó a Amber una orden de restricción temporal, pero horas antes de que comenzara un juicio civil por esta orden, ella y la estrella de Piratas del Caribe, por supuesto, emitieron una declaración conjunta diciendo que habían puesto fin a su disputa. Supuestamente ya como que fin a todo, cerramos, pasamos a la siguiente etapa, pero no fue así, nada quedó allí. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras, es decir, que han estado trabajando de una manera ética, por así decirlo. No sé si es ética al trabajo, ética al amor. Entonces, nunca hubo ninguna intención de provocar daño físico o emocional. Sin embargo, Depp le dio a Herd en aquel tiempo 7 millones como parte de su acuerdo de divorcio, que ella se comprometió a donar a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, algo que el equipo de Depp ahora disputa. Número 2. ¿Por qué Johnny Depp está llevando un juicio contra su ex esposa? Por un tiempo, todo parecía bastante civilizado entre la expareja. Él se alejó, ella se alejó, cada uno tomó su rumbo y como que todo tranquilo, pero allí no había acabado en realidad la cosa. Porque luego, en diciembre del año 2018, Herd escribió un artículo de opinión en el periódico The Washington Post, describiendo su experiencia como una figura pública que representa el abuso doméstico. Eso precisamente había sido un tema que le había molestado a Johnny Depp. La ex esposa del actor había dicho lo siguiente, Sentí toda la fuerza de ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan. Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso. Prácticamente estaba diciendo de que cuando estaban en el problema con el actor, todos estaban a favor de Johnny Depp. Número 3. ¿Por qué el juicio es en Virginia y no en otro lado? El equipo legal de Johnny Depp había dicho con éxito que el juicio debería llevarse a cabo en Virginia, puesto que allí estaban las oficinas del Washington Post y donde se publica físicamente el periódico. Esto era para que prácticamente no se sigan realizando publicaciones en contra de Johnny Depp. Número 4. ¿Este problema no había pasado antes? En el año 2018, antes de que se publicara el artículo de opinión de Heard, el actor Johnny Depp había demandado al grupo de medios News Group Newspaper, editores del periódico británico sensacionalista Dasan. Me encanta cuando hablen inglés, se lo juro. Me encanta cuando hablen inglés, se lo juro. Me gusta bastante. Dasan había publicado un artículo en el que se refería a Depp como un golpeador de esposas. Qué feo en realidad que te escriban un artículo en donde hablan mal de ti y de una manera muy horrible. Es por eso que el actor Johnny Depp estaba muy molesto y estaba tratando de realizar el juicio y ganar el juicio. Ojo que yo no me pongo en posición de ninguno, solo estoy dando mi punto de opinión acorde a las informaciones. Pero aunque esta batalla legal fue entre Johnny Depp y el periódico Dasan, el juicio en Londres que se prolongó por tres semanas se parecía más a una disputa entre ex cónyuges. En realidad las probabilidades de éxito de Johnny Depp eran mejores en Reino Unido que en Estados Unidos, donde una persona difamada tiene que demostrar que lo que se dijo sobre ella no es cierto. Número 5. ¿Quiénes testificarán en el juicio en Virginia? Interesante pregunta. Hay alrededor de 120 personas en la lista de posibles testigos que incluyen a una serie de estrellas como Elon Musk, Ellen Barkin, Paul Bettany y James Franco. Toda una polémica la historia de Unicorn Amber. ¿Cómo terminaría esto? ¿Qué opinan ustedes, verdad, ante todo esto?